Masivo apoyo al líder norcoreano por su alocución de Año Nuevo. Míderes de Ciudadanos se congregaron en el centro de Pyongyang para escuchar el mensaje de Kim Jong-un. El líder norcoreano, que gobierna el país desde la muerte de su padre en 2011, dijo en su tercer discurso que está dispuesto a dialogar con Corea del Sur.